Y si hablamos de economía, sinónimo es el señor Walter Valdés. Walter, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ale, Paola, Gastón? Bueno, un saludo muy grande para todos. La economía en la República Argentina vive algunas horas, si se quiere, contradictorias. Primero, lo señalábamos hace algunos días atrás aquí en este espacio, hay una suerte de viento de cola que está favoreciendo a la República Argentina. Está cayendo el dólar en el mundo, está subiendo el euro, por cierto, un paréntesis, este, 5.60 prácticamente, una mejora del 5% del euro en los últimos dos meses, con lo cual, evidentemente, aquel que apostó al euro para mantener valor, ha ganado algo respecto a la inflación. Otro paréntesis hoy, INDEC, da la inflación del último mes, un debate ya cansador, privados, oficial, la inflación oficial va a ser del 0,7, los privados van a decir que es del 1,3, 1,4. Seguimos la de siempre. Sí, se va a discutir sobre el precio y el aumento de los alimentos, es lo de siempre. Pero te decía, ¿por qué está contradictorio la economía? El dólar está bajando en el mundo, como bien lo marcábamos, a nivel internacional, además, se está percibiendo una suerte, yo diría, de estabilidad en torno a haber encontrado el piso de la crisis financiera internacional y la caída del dólar, además, potencia esta situación. No se perciben grandes movimientos o grandes conflictos, más allá de lo que hayan advertido algunos, yo diría, economistas del caso de Alan Grispan, por ejemplo, que dijo, atención que viene otra burbuja, Alan Grispan fue presidente del Banco Central norteamericano, advirtió en su momento sobre una burbuja tecnológica, esta ocurrió, ahora advirtió sobre una nueva burbuja, aunque no dio precisiones. Hoy en día, como te decía, hay una contradicción, ¿se sale o no se sale de la crisis? ¿Ya se salió o no se salió? Claro, la Argentina la encuentra con déficit fiscal, pero que luego del canje de la deuda que lanzó Vudú, ha mostrado que, al menos desde lo financiero, los inversores le han dado un voto de confianza. Siete subas consecutivas en la bolsa. Esto es para, digamos, es para... Es importante. Los bonos subieron más de un 100% en algunos casos. Bajó el riesgo país. Bajó el riesgo país. Ahora, claro, la baja en riesgo país no permite que Argentina la pueda apreciar en lo concreto, porque no toma deuda en el mercado voluntario. O sea, esta Argentina parece menos riesgoso, pero aún así nadie le presta. Hay tres bancos que están intentando avanzar en el canje de toda la deuda, y sobre todo de aquellos que no ingresaron cuando Lavagna y Kirchner lanzaron un canje allá por el 2005. Pero claro, la situación todavía está en pañales, te diría. Néstor Kirchner quiere que los bonistas que no entraron oportunamente, además de aceptar el canje, pongan plata en efectivo. Algo más difícil. Algo más medio complicado. Un poco complicado. Mientras tanto, quiero cerrarte con esto diciendo que el gobierno aspira a que en este mes de agosto, y sobre todo en septiembre, haya detenido definitivamente la salida de dólares de la fuga de capitales de la República Argentina, que hasta hace dos meses atrás era de 2.000 millones de dólares al mes, con lo cual es importante. Y segundo, por supuesto, hay preocupación empresaria. ¿Por qué? Porque son muchos los conflictos políticos, y a ellos se suman conflictos sindicales y judiciales. El caso, por ejemplo, a todos los diarios les preocupa lo que sucede con los diarios, lo vimos en Clarín. Más allá de eso, ayer hubo un comunicado, por ejemplo, de una cadena de farmacias, Pharmacitic, tratando de despegar de la investigación del juez Ollarvide, de no mire que no somos Global Pharmacitic, que es la empresa que está relacionada con el señor Brito. Sí, un horror lo que ha pasado ahí. Además hay que tener en cuenta que se está jugando con la vida de las personas, pero también hay que tener en cuenta que se está hablando de lavado de dinero y de vación tributaria. Varios delitos, algunos de ellos económicos. Y el otro dato, lo que está pasando en Kraft, la principal alimenticia del mundo, que está teniendo un conflicto fuera de control por el despido de 160 delegados, a los cuales la empresa le pidió el desafuero. La empresa dice que está en condiciones de dialogar, el Ministerio de Trabajo suspendió la conciliación obligatoria, en realidad la dio por terminada, y todo depende de las partes ahora. Walter, te bajo dos temas al común de la gente. ¿Dólar qué va a pasar? Mira, el dólar está quieto, estuvo quieto, y va a seguir quieto. La perspectiva de los operadores y analistas dicen que el dólar a fin de año va a estar entre 4 y 4.10. Está bien, dentro de lo previsto. Dentro de lo previsto. ¿Y las tarifas? Bueno, el Enargás acaba de negar que esté elaborando una propuesta para un aumento de tarifas, pero tarde o temprano el gobierno tendrá que definirlo. Todavía no está claro si habrá una tarifa social, si habrá un aumento indiscriminado, como en este caso, pero de menor envergadura. O sea, no tiene muy en clave el gobierno, las decisiones, obviamente, muchos consideran que las toma Néstor Kirchner, y está tomando para eso otras decisiones, como mandar la FIPA a Clarín. Está bien. Gracias, Walter, por haber venido. Un placer, nos reencontramos la semana próxima. Continuamos con más Infocampo.